Buscando sinceridad en cada encuentro Admiro la belleza de la simplicidad Mi diamante nació bruto Cada día que pasa lo estoy a lapidar Viajera soy, sola nunca estoy Gitana voy, te dejo hoy Viajera soy, sola siempre estoy Gitana voy, te extraño hoy Cada uno lleva un tesoro dentro de sí pa' se encontrar Llevo el mío flotando en sal y agua De todo este mi mar navegando Voy y vuelvo llena de oro pa' regalar Viajera soy, sola nunca estoy Gitana voy, te dejo hoy Viajera soy, sola siempre estoy Voy gitana voy, te extraño Oh, oh, oh Sinceridad en cada encuentro Extraño la belleza de tu sinceridad Cada vez que me alejo Voy a listo Todavia Amén Gracias por ver el video.